Ha llegado el día de la última Euroturra, todo el mundo ha sacado su once ideal de la Eurocopa, incluso la propia UEFA, así que cuatro días después de esa final hemos dicho vamos a sacar el nuestro, vamos a sentar cátedra por fin y vamos a hacer los once mejores jugadores, el once ideal, el mejor equipo que nos ha parecido. ¿Qué te parece Manuel? Pues me parece que hasta ahora han actuado los teloneros y ahora va lo importante, nuestro once ideal que es el relevante, o sea, ¿quién va a decir el mejor portero? Nosotros, ¿el mejor entrenador? Nosotros, argumentar mejor porque elegimos a un determinado futbolista y no a otro, es posible que esos no seamos nosotros. Pero bueno, si queréis más argumentos, si queréis más contenido, os suscribís, le dais a la campanita o incluso en redes sociales, Vomitorio90 en Twitter y Vomitorio90 en Instagram, no tiene pérdida, nos llevamos prácticamente igual en todos los ámbitos. Si te parece, Carlos, empezamos con el portero, que va a ser las posiciones donde menos duda va a haber. Sí, a ver, Donnarumma, o sea, si no me equivoco, puede ser que haya sido el MVP de la Eurocopa. Sí, sí, y lo entiendo. Sí, porque más allá... Este año, pero por norma general, es el jugador más relevante, entonces Donnarumma viene escogido. Veremos ahora... Me da la sensación también que no ha sido el típico portero de, hostia, qué paradón se ha hecho histórico tal, pero sí que ha mantenido la regularidad, que es algo que no han hecho otros, así que para mí no hay dudas en ese galardón. Y ya lo comentamos, veremos qué hace en el Paris Saint Germain. Ahora ya sí que sí, oficial de todas las maneras, lo que te comentaba. Sí, sí, sí. A ver qué pasa con Keylor. Luego, hemos escogido sistema 3-5-2, tres centrales, aquí hay dos, que creo que todo el mundo estará de acuerdo, y el tercero igual ya tiene sus matices. Bueno, puede haber debate. Carlos, da los nombres. Hemos puesto a Kiaer, a Maguire y a Bonucci. Sí, es que claro, aquí hay que decir que no hemos seguido ninguna regla de estas que solemos hacer nosotros de máximo dos equipos, o sea, dos jugadores por equipo, o máximo tal. No, hemos hecho el equipo que mejor nos ha parecido. Kiaer sí que es cierto que me provoca ciertas dudas, ¿no? Pero creo que su papel en Dinamarca, que al final ha sido una semifinalista, ha hecho una Eurocopa histórica y toda esa narrativa que hemos venido comentando y tal, creo que ha tenido un papel fundamental en lo futbolístico. Aunque entendería que alguien en los comentarios nos dijera, ¿qué hacéis poniendo a Kiaer, desgraciados? Porque sí que es verdad que en algunos partidos ha tenido alguna desconexión, algún pequeño error, pero en general yo creo que ha sido, claro, es Kiaer, yo creo que ha sido un jugador bastante clave para que Dinamarca consiguiera lo que ha conseguido. Igual, para muchos no será seguramente el mejor central de Dinamarca, o sea, ese es el nivel. Esa es otra, esa es otra. Pero lo hemos querido elegir porque nos ha gustado su capacidad al corte, su liderazgo, porque creo que es algo de lo que poco se está hablando con Kiaer, la calma en algunos momentos y luego, esto por mi parte, porque a ti siempre te ha encantado y te tengo que dar la razón. Es un futbolista que nunca me ha dicho gran cosa, no le veía un grandísimo nivel y en cambio se ha hecho la Eurocopa de su vida, o sea, no creo que vuelva a hacer un torneo así, quién sabe si vuelve a jugar un torneo así directamente. Bueno, yo recuerdo que en el Mundial de 2018, si no me equivoco, también jugó bien. Dinamarca no me acuerdo cuándo cayó, pero me acuerdo que sí que tuvo algún momento así emocionante, ¿no? Y creo que Kiaer jugó bastante bien, lo que pasa es que, claro, aquí lo hemos visto en el Sevilla que dejó un poquito tal, en el Milan lo está haciendo bien, creo, pero no sigo mucho la Serie A, pero vamos, buen nivel. Y luego los otros dos, Maguire, al principio de la Eurocopa yo creo que no fue el mejor central de Inglaterra, de hecho, creo que en los primeros dos partidos juegan Minks y Stones, en lugar de él, porque creo que llegaba tocado. Pero es que es un jugador que con Inglaterra da un nivelazo. Con el Manchester United me parece que está infravalorado. También por lo que es que costó una pasta. Creo que esto lo está pesando mucho. Costó una pasta y es el típico central tocho que a veces es un poco... Tiene cierta calidad técnica, también es verdad, y pone buenos pases de vez en cuando, pero es un jugador que, bueno, que a veces tiene sus cosas. Yo me acuerdo al principio del partido contra Italia, la final, que da un pase de mierda al portero que acaba en córner, que la gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿qué haces, Maguire? A veces hace eso, ¿no? Pero es que es un tío que te da su prioridad al final. Y ahora, el comentario técnico. Olvídate de las diferencias de tamaño. Olvídate de la pedazo de almendra que tiene. ¿A qué otro futbolista, a qué otro central te recuerda lo que es su rostro? Es que es algo que... ¿El rostro de Maguire? Sí. Hostia, pues no sabría decirte. A Hugo Guillamón. Sé que es un parecido un poco extraño, pero yo lo veo clarísimo. No me compares al jugador más guapo de la historia del fútbol con Maguire. Para mí el gesto, esa sensación de tener la cara al revés, la comparten los jugadores futbolistas. No estoy de acuerdo porque Guillamón tiene cara de seguridad. O sea, de que se la suda todo y de que va a hacer las cosas bien, pero no le cuesta demasiado. Maguire tiene cara de... Hostia, de típico inglés. Que no sabe dónde está y no sabe dónde va a acabar. De todas las palabras con las que describiría la cara de Guillamón durante un partido, frialdad incluso podría decir. La última, la última, la última que se me ocurriría decir es seguridad. Quien sí nos ha dado seguridad... A mí me lo parece, de verdad. Luego de Bonucci puedo comentar, también habrá gente que irá, oye, podríais haber puesto a Chiellini ya. Bueno, bastante hemos hecho que tú querías poner a Laporte y al final no lo hemos puesto. Yo pensé seriamente en poner a Laporte porque, y voy a argumentarlo rápidamente, Laporte de todos estos centrales candidatos, digamos, fue el único que tuvo a su lado a un central bastante limitado. Pau Torres ha hecho una Eurocopa bastante mala y Erick García no te da ciertas garantías, aunque ha tenido buenos momentos. Entonces, el nivel de Laporte, aunque haya cometido algún error, en una España semifinalista, pues ya de por sí me parece muy alto. Y los carrileros, dos de las revelaciones. Realmente los dos son diestros, pero el primero ha jugado por la izquierda, Maile, y luego Danfries. Estamos ante uno de los tropecientos futbolistas de la Atalanta que ha ido a este torneo. Yo no sé, o sea, no me he llegado a la estadística, pero ¿cuántos jugadores han ido de este equipo? Creo que fueron 8 o 9, pero la clave es que estaban muy repartidos en muchas selecciones y casualmente todos ellos estaban jugando a un nivel espectacular, que eso me parece de locos. Porque hay otros equipos que han ido con 15 jugadores y tal, pero el nivel de los jugadores de la Atalanta y el nivel de sorpresa también, o sea, de locos. Mira, la Atalanta es un equipo de mierda. En una ciudad... Espérate, espérate, espérate. Un equipo de mierda. En una ciudad fea. En un estadio patético. Está reformado, ¿eh? Patético. Que no ha hecho nada en toda su existencia. Y que ahora pasa por el mejor momento de toda su historia, se podría decir. Y que encima tiene muchos jugadores internacionales, repartidos en muchísimos equipos, y que en los torneos grandes lo hacen bien. Se puede decir que la Atalanta es el anti-Valencia. O sea, es todo lo contrario a lo que es el Valencia, que es un equipo histórico, con un pedazo de estadio. Y que pasa por su peor momento, y que bueno, nos da para otra Euroturro, o que pasa es que se nos acaba el tiempo, comentando la Eurocopa que han hecho todos sus futbolistas. O sea... Sí, por motivos ajenos a ellos en muchos casos, pero sí. Pero ha sido una fantasía, o sea, ha sido ridículo, como todo lo que pasa en la capital del Turia. Y en la otra banda, la revelación. O sea, ha jugado poco, eso sí que es verdad. Nos ha hecho incluso pensar poner a otros. Se nos ocurrió de, pues ya que en la Atalanta juega en la derecha, ponemos a Maile en la otra banda, que ha sido el máximo asistente de Dinamarca, y metemos a Spinazzola. O sea, teníamos variantes, pero nos quedan fris. Se nos ha olvidado un poco, porque como ya llevábamos varias jornadas sin verlo, porque eliminaron a Holanda, jódete Van der Waal. Pues bueno, ha hecho un torneazo. Es que todos los partidos era el mejor. Es que es eso. O sea, por mucho que en los 11 ideales, normalmente lo han olvidado y no lo han puesto. Entiendo por qué, porque cayeron en octavos y tal. Pero es que los cuatro partidos en los que participó, es que fue el mejor del equipo, y el mejor de todas las jornadas. Entonces, tiene que estar en el 11 y a ver si mantiene el nivel en el fútbol de clubes ahora. Y en el tribote es donde manda España, Busquets, Oiver y Pedric. Empezamos por Busquets. Pedimos disculpas. Sí, aquí nos la ha pasado por toda la cara. Sí, y varias veces. Yo posiblemente, no sé si lo pusimos en convocatoria, pero no hubiese sido mi mediocampista titular, creo que incluso lo dejamos fuera. Creo que al principio del vídeo dijimos, spoiler, alerta, disclaimer, no vamos a meter ni a Ramos ni a Busquets. De Ramos creo que ha sido muy positivo que no vaya a la Eurocopa de Busquets. Menos mal que ha ido y ojalá llegue al Mundial. Es que aunque juegue fatal en el Barcelona, da igual, hay que convocarlo porque este torneo le justifica absolutamente todo lo que haga. Acaba de cumplir 33 años, no sé si ha sido hoy mismo o ayer, a veces me lío con las fechas, pero es que el control que ha tenido, cómo cambia el juego de España. Incluso te digo una cosa, no vale nada mirar al pasado, pero qué Eurocopa hubiésemos visto si llega a jugar el primer partido Busquets y llega a estar perfecto para el segundo, porque igual coge y España va por el otro grupo. Igual a costa de entrar por el otro lado del cuadro, hubiese caído en octavos, porque esto al final es fútbol ficción. Sí, al final puede pasar mil cosas. Luego, Hoiberg, es que es un cañón, es justamente, aparte en este centro de campo que hemos puesto, el que podría hacer las labores de un jugador, que me da pena no haberlo podido meter, pero ya me parecía abusivo que el tribote fuera todo español. Coque me parece que está siendo uno de los futbolistas más infralorados durante toda la Eurocopa. Ha sido una máquina de recuperar balones, un pulmón, el físico que le faltaba a España. Coque en este torneo ha sido todo lo que no ha sido en más de seis años, en siete años que lleva siendo convocado con España. Y de hecho, creo que Hoiberg ha destacado más, porque al final ha sido más decisivo en goles. En plan, ha hecho asistencias, ha llamado más la atención que Coque, porque Coque, por ejemplo, en definición y tal, ha fallado muchas y, claro, ha puesto muy nerviosa a la gente, entre ellos yo. Pero bueno, Hoiberg es que ha hecho una pedazo de Eurocopa y es un jugador que me encanta porque es que te sirve para todo. O sea, es un loco, es un auténtico psicópata. Entonces, sabes que tienes ahí un tío que va a jugar como si hubiera tres jugando por él. Entonces, es un centro del campo que con Pedri, y hablamos de Pedri, me parece perfecto porque tienes equilibrio, tienes calidad, tienes pases y tienes a un jugador que para mí es que puede ser un talento generacional. O sea, se me ocurren muy pocos futbolistas que a su edad hayan hecho una Eurocopa o un Mundial o lo que sea de este nivel. Es que es una locura. De hecho, también nos planteamos meter a Thiago Alcántara, pero... Es que me cago en Thiago Alcántara. Es que no puedo con él. Pero más allá de este torneo, que nos hemos quedado con esos minutos, pero es que es un jugador que llevamos diciendo mucho tiempo. Es insoportable. Un día le dedicaremos un vídeo porque son las mayores mentiras que existe en el fútbol. Tiene lo peor de un brasileño y lo peor de un español. O sea, es la combinación más horrible que existe. Con Pedri, al ganar la Eurocopa Italia me parece bien que el MVP se lo dieran a Donnarumma. Pero... Igual aquí estoy siendo un poco chauvinista, pero lo pienso seriamente. El mejor jugador del torneo es Pedri. Yo no... Ahí no estoy de acuerdo. Es un escándalo. Pero sí que me parece... Sí. Y de hecho, mucha gente lo criticó. Por ejemplo, el día que se mete el gol en propia, que no es culpa suya en absoluto. O sea, no tiene ni un 1% de porcentaje de culpa en ese gol. Mucha gente lo criticó porque es que da muchos pases y ninguno va a tal. Pero es que sí, lo que queríamos de España antes de la Eurocopa era que no fuera un juego horizontal todo el rato de pases, de sobar la pelota y venga y venga. Es que Pedri es un jugador perfecto para eliminar eso porque cada pase que da hacia adelante te rompe dos líneas y le llega el pie al delantero. Es una locura. ¿Cuántos pases ha dado Pedri de dejar solo al delantero prácticamente? Y la lástima ha sido que Gerard Moreno no ha estado. O sea, lo ha hecho fatal. Los jugadores del Villarreal se merecen otro vídeo. Sí, sí. Morata ha tenido sus bloqueos, aunque a mí me parece que ha hecho una Eurocopa muy buena. O sea, no digo buena, sino muy buena. Mira, mira, espérate, espérate. Si hubiésemos hecho un 11-B de mejor equipo de la Eurocopa hubiésemos metido a Morata. No, y me he pensado seriamente meterlo, pero bueno, tampoco... Sí, y lo que decías de Pedri romper línea es que si quisiéramos una España que subase las pelotas todo el rato seguiríamos convocando a Guti. Otro, a Pedri. Uy, ese me ha gustado. Madre mía, su florentineza. La verdad es que ahí he estado ágil. Con Pedri, vamos a tener la oportunidad de verlo en los Juegos Olímpicos, también a Jarzabal, a Ormond... Pobre chaval, o sea, es que va a dar algo. Va a morirse posiblemente en el campo. Veremos que no tenga ninguna lesión. Aún así, los Juegos Olímpicos, que suele ser un torneo menor, excepto si eres uruguayo, que entonces vale lo mismo con Mundial, eso ya son vuestras movidas, nos va a dar también la oportunidad de seguir viendo a Juevenes Promesas, pues tal y que tienen de Sub-23 y todo esto, y yo creo que va a estar divertido. Bueno, me he enterado de que va Dani Alves a los Juegos Olímpicos. Puede ser. Es que sí que es verdad que los equipos sudamericanos utilizan muchísimo más que los europeos la norma esta de incluir a tres futbolistas millones de 23 señores. Como yo no les da igual, porque todos los veranos tienen Copa América, pues dicen, pues va, un torneo más. Ya, es otro torneo más y tal. Da igual, si esto da igual. Y de delanteros, Kiesa y el máximo goleador, aunque no tenga el premio, sí. Lo tiene Cristiano Ronaldo que también, aquí defiendo que podría haber estado porque al final es el máximo goleador. Sí, sí, sí. Y ha dado una asistencia, es el jugador clave de Portugal. Y ha jugado bien, no solo ha metido el penalti que dice, no, no, es que ha sido muy importante. Y todo esto lo hace en el grupo de la muerte, o sea, no lo hace jugando contra Pachanquitas que se suele decir. No, no, no. Con delanteros, de sí que hemos hablado menos, pero es que al final es la revolución y de Kiesa nos estamos hartando de hablar de él. Es que nos encanta, es un futbolista antiguo dentro de la modernidad. Yo es que me he enamorado de Kiesa en esta Eurocopa, o sea, ya me gustaba de antes porque en la Juve, cuando he visto a la Juve y cuando no jugaba a Kiesa decía, es que a la Juve le falta a Kiesa. Y cuando empezó la Eurocopa y jugaba Berardi por delante de Kiesa, yo ya dije, hostia, ¿por qué no juega a Kiesa? Es que no lo entendía, me parece un jugador muy bueno. Y luego ya es que ha sido el héroe, o sea, ha sido un héroe auténtico en Italia y le pega, o sea, le pega ser un héroe italiano. Y yo espero dentro de 40 años que salga la foto de Kiesa y que diga a la gente, claro, es que tiene pinta de héroe italiano del fútbol, o sea, es que es así, ¿no? Y para mí, que antes has dicho que le hubieras dado a Pedri el MVP de la Eurocopa, yo se lo hubiera dado a Kiesa. Por encima de Donnarumma, por encima de Bonucci y tal, porque me ha parecido que cuando más sufría Italia Kiesa fue el faro, el capitán del buque, porque era el tío que tiraba para adelante, que rompía líneas el solo, que metía los goles contra Austria, contra España, o sea, ha sido un jugador clave, mega clave, ¿no? Es que no recuerdo una Eurocopa con tantos nombres, o sea, ponte a hacer repaso. Dinamarca te salen siete nombres. Sí, sí, está claro. más Eriksen, que también tuvo sus cositas. Tienes a Portugal con Cristiano Ronaldo, tienes hasta Italia que prácticamente por línea tienes una historia que contar, o sea, incluso en el banquillo. España más de lo mismo, incluso Alemania que ha hecho un torneo malo, la retirada de Kroos de su selección. En Francia, que también ha quedado como muy desbarazada, podríamos haber metido a Pogba. Tenemos que ha hecho un torneo pésimo, pero que era la vuelta con su selección a Benzema. O sea, si una Eurocopa tan jodidamente buena y con tanta excusa. Pésimo no, ha metido cuatro goles Benzema. A mí Benzema su torneo no me gusta. Al principio sobre todo no gustó, pero luego es que se van muy pronto al final. A mí no me gusta porque le faltó aportar lo que siempre creo que no se considera de él, que es ese juego de conexión, de conectar con el delantero, de unir líneas, de crear juego, de generarse en mis ocasiones. Yo eso no lo he visto con Benzema. Es verdad que igual no tenía esa química todavía. Habrá que verlo. Y luego hablando de delanteros llama la atención obviamente que no hemos puesto a nadie de Inglaterra. No hemos puesto ni a Kane ni a Sterling. ¿Quién hubiese puesto a Kane? Tú hubieses puesto a Kane, pero yo voy a explicar. Kane, sí, o sea, es un jugadorazo y es un delantero. Pues hablabas de Benzema, de lo que hace aparte de los goles, Kane es otro ejemplo. Pero es que al final en la Eurocopa si repasas, ya no solo goles, digo, goles y rol en el equipo, lo que hace de romper líneas, de canalizar el juego, al final ha hecho dos partidos buenos. La fase de grupos borrado completamente. La fase de grupos borrado. Octavos contra Alemania hace un partido bastante malo, pero bastante malo. Lo que pasa es que lo maquilla metiendo el segundo gol y es la locura en Wembley y tal. Vale. En cuartos contra Ucrania es una pachanga eso. O sea que sí, que hace un buen partido y mete y tal, pero es una pachanga. Y en semifinales mete el gol de nuevo, el gol clave, pero es que ahí sí que creo que esa otra faceta de juego que tiene, aparte del gol, sí que la ejecuta muy bien y me dio la sensación de que le falló un poco la ansiedad que tenía por marcar porque hubo momentos que me daba la sensación que estorbaba incluso en la jugada de Inglaterra y tal. Pero bueno, le cuento dos partidos buenos. Esa es mi opinión. En el caso si te pones a descartar los que son pachangas pues es imposible meter a ningún futbolista de Inglaterra porque este torneo es que me hace tan feliz que no le hagan Inglaterra a esta Eurocopa es vergonzoso, es ridículo, no va a ganar nada en su vida. O sea, es una vergüenza que tiene un mundial robado y ya está. Sí, sí. Y luego a Sterling sí que lo pudiéramos haber metido porque no solo, o sea, por ejemplo, mete todos los goles de Inglaterra en fase de grupos que me parece una locura y luego hay partidos que, hostia, contra Dinamarca por ejemplo es que no para de correr minuto 118 y el tío va a 200 por hora. Pero yo creo que hemos hecho bien en no meterlo porque hemos hecho un once también pensando en cómo funcionaría sobre el césped y una delantera con Kiesa y Sterling a lo mejor falta algo ahí. Tiene carismaza, este once teniente digo ya sencillamente le añadimos el seleccionador que creo que desde la fase de grupos lo avisamos y lo veo totalmente lógico Mancini no, que podría haber estado sí, Luis Enrique es que se inventa la selección Mancini también lo hace en cierto modo porque veníamos de una Italia que no se clasifica ni siquiera para un mundial o sea, una Italia fuera de un mundial que también le toca apostar por los jóvenes o sea, tiene muchas conexiones Sí, porque Italia al final no es un equipo de estrellas mundiales no tiene un papel no tiene un tal sí que tiene también sus estrellitas hombre, tiene un equipazo y tiene veteranos o sea, creo que la diferencia está en que Mancini tenía jugadores más importantes más relevantes para hacer un equipo y para participar en un gran torneo como por ejemplo los centrales Kielin y Bonucci y uno de los mejores porteros del mundo tiene piezas muy claras luego también delanteros que son capaces de definir mejor como puede ser Kiesa a Luis Enrique le toca inventarse una selección con eso llega a las semifinales un país que básicamente dijo pues a ver no hay ningún equipo posiblemente que sea mejor que nosotros pero tampoco somos claramente mejores que ninguna selección es que España podría haber sufrido con cualquiera y ahí está que se va a ganar un partido en los 90 minutos en cambio la sensación de absoluto dominio de hecho el mejor partido que hace España es en semifinales contra Italia que si el fútbol fue de ese justo y por suerte no lo es el fútbol justo y se pasaba los 90 minutos ya está Luis Enrique es la mano de Luis Enrique creo que no hay ninguna selección tan de autor como esta totalmente porque Mancini venía ya Italia venía de una racha tremenda y tiene mucho mérito lo que ha hecho Mancini pero ya llegaban a la Eurocopa con el equipo hecho y con sensaciones positivas lo de España ha sido un sorpresón porque llegaba a la Eurocopa y criticábamos y para mí la convocatoria sigue siendo mala y llegábamos a la Eurocopa sin una selección que tuviera un bloque definido que es súper importante para un torneo de selecciones y el tío es lo que tú dices un equipo de autor y ha puesto sus huevos en la mesa o sea para mí el seleccionador de la Eurocopa de hecho hemos dicho que son las últimas Euroturras pero ya fuera de la Euroturra se me ocurre un vídeo posiblemente lo dejaremos para un Calibarro que será los aciertos y los errores de Luis Enrique en esta Eurocopa porque hay algunos aciertos que veo muy bestias en cuanto a táctica en cuanto a elección de futbolistas y luego también tiene errores que son gordos si hay errores que sigo sin entrenar aún así mejor entrenador espero que siga muchos años desde luego a pesar que pase algo raro con Rubiales que es un calvo enfermo que puede ser puede ser mañana por ejemplo y nos pone a algún sevillano que encuentre porque tienen que ser andaluces o sea Caparrós Caparrós seleccionador bueno está haciendo muy bien como seleccionador Caparrós también da para para un vídeo pero bueno hasta aquí este es nuestro once alguna polémica pero en general tampoco es algo como para criticarlo mucho claro que nos dejen los onces en los comentarios el once de cada uno básicamente que cambiaréis algún delantero etc los que hagáis en nosotros y poquito más y también puedes comentar que otros vídeos queréis para este verano porque haremos los típicos Juegos Olímpicos camisetas de la liga nuevos cambios al Rubia les dedicaremos algún vídeo que ya se lo está ganando de momento es que no puedo con él de Florentino veremos si hablamos o ya queda muy desfasado porque como sigue así igual estamos con el tema hasta octubre y bueno eso es todo Carlos lo dejamos por el que nos ha quedado un vídeo cortito pues lo dejamos hasta luego adiós